¡Hola, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender ciencia y tecnología. ¿Y qué vamos a aprender, Miss? Sobre los animales mamíferos. ¡Ese es nuestro tema! Los animales mamíferos. Miss Juliana, pero no sé qué son los animales mamíferos. No te preocupes, que hoy vamos a aprender. Los animales mamíferos son los animales que son vivíparos. ¡Alto! Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a recordar quiénes son los animales vivíparos. Los animales vivíparos son aquellos que nacen del vientre de su mamá. ¿Ya? Vivíparos nacen del vientre de su mamá. Así como ustedes. Ahora, los animales vivíparos, miren, chicos. Como la vaca, la vaca acá tiene su ubre. La señora vaca, al tener sus vaquitas, toman leche de la ubre de su mamá. Se alimentan de la ubre de su mamá. Y como su mismo nombre lo dice, mamán. Son mamíferos. ¿Ya? Mamán. Mamíferos. Entonces, los animales mamíferos son aquellos que mamán, que toman leche de su mamá. Otro ejemplo, mis. Como el puma. El puma también tiene sus hijitos y sus hijitos toman leche de sus tetitas de la señora puma. Vamos a ver otro. El león. El león también es vivíparo y tiene sus tetitas donde ahí toman sus leoncitos su leche. Vamos a ver otro. El perro. Este de repente ustedes lo han visto en sus casas, chicos. Cuando el perro tiene sus perritos, toma leche de su mamá. Vamos a ver el siguiente. El burro. El burro también es mamífero. ¿Quién más? El gato. Hay un animal que ustedes no se lo esperaban. El murciélago, chicos. El murciélago también es mamífero. ¡Guau! La jirafa. También es mamífero. El elefante. Y el ratón. ¡Guau! ¿Cuántos animales son mamíferos? Sí, chicos. Desde el más grande, como el elefante y la jirafa, hasta el más pequeñito, como el ratoncito. ¡Guau! Chicos, todos estos animales también se caracterizan por tener dientes. ¿Ya? Todos los mamíferos tienen dientes. ¡Guau! ¡Guau! Hemos aprendido hoy día sobre los animales mamíferos. Vamos a hacer un repaso. Los animales mamíferos son aquellos que mamán. Toman leche de su mamá. ¿Ya? Y ahora, chicos, vamos a ir a nuestro libro de ciencia. Ya. Vamos a ir a la página 25. A esta página. Donde dice mamíferos. ¿Ok? Ustedes me van a decir cuál de estos animales es mamífero. ¿La vaca será mamífero? Sí. Lo recorto y lo pego. ¿El león será mamífero? Sí. Lo recorto y lo pego. ¿El loro será mamífero? No. ¿El chanchito será mamífero? Sí. Lo recorto y lo pego. Y esa es toda la tarea, chicos. Está súper papaya. Les mando un besote y nos vemos el día de mañana.